La Señoría Ligimana y Santa Cruz, en gestión 2024, Un Solo Corazón, unidos por ti, Virgencita del Carmen, pasante 2024, Mario Levandro y Señora Marta Choque, saludan cordialmente a su fraternidad y adelantan que se vienen grandes sorpresas para la fraternidad como ser aniversario de la institución, elección de la reina y ensayos, entre otros. Saludarlo a mi linda familia Ligimana, empezando, de los queridos compadres y comadres fundadores, a la directiva de la fraternidad, a la cabeza de mi compadre Eddie Coppa y su cuerpo directivo, también a los lindos padrinas y madrinas dorados, muchas gracias que en esta gestión apoyaron a la fraternidad, también a mi gestión. También quiero saludarlo a mis caballeros guías, señoritas guías, a los dos comandantes que tenemos, a la reina de la fraternidad, a la señorita Disney Chacoya, a los lindos jefes de bloque, a los 42 jefes de bloque, a los compadres fraternos y fraternas de mi fraternidad, señor Ligimana, muchas gracias por acompañarme en esta gestión. Compadre Levandro, ¿qué le ha parecido en las recepciones sociales, en términos generales, un resumen? Ah, en mi recepción social, mi recepción social se llevó el 14 de abril, el San Pedro nos ha bendecido, muy bueno ese día, pero ni la lluvia nos ha parado a la fraternidad, señor Ligimana. Ahora, ¿qué se viene de aquí para adelante para la señora Ligimana de Santa Cruz, compadre? Compadre, ya nos viene nuestro aniversario de la fraternidad. ¿Cuántos años? Ya estamos yendo a 16 años, querido compadre. Luego ya viene elección de la reina, primer ensayo, segundo ensayo, y el tercer ensayo. Luego nos viene la gran preentrada, y luego nos viene el 28 de julio, o 27 de julio, la gran entrada folclórica por la Virgencita del Carmen. Invitarlos a mi fraternidad, por favor, nos prepararemos con esa fe y devoción que tenemos a la Virgencita. Compadre, buenas noches. Yo también saludo a todito mi fraternidad, señor Ligimana, a todos los fundadores, señoritas guías, caballeros guías, al directorio, a todos, compadritos, y a toda mi fraternidad, Ligimana y compadritos. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 TikTok, Facebook y Youtube Hecho en Bolivia es Periodismo Folclórico y Cultural